Carlos mira que pareciera que estamos donde parecemos los que damos las noticias de del clima te voy a preguntar que tiene que ver esto mira lo que está allí esto es un un huracán un huracán en en Puerto Rico ya habíamos hablado de Puerto Rico y seguimos aquí en el huracán de Puerto Rico sobre caramba el caso estoy entendiendo la costumbre financiera que tenemos aquí ahora las están exportando porque no solamente el banco venezolano de propiedad venezolano que estén problemas allá y hay otro bancrédito pero es otro cuento importante la cultura bancaria venezolana o al huracán en el Caribe ya está llegando a otras aguas y yo creo que como nosotros hemos estado un tiempo estudiándolo y tenemos cierta documentación pudiéramos colaborar muchísimo en la atención y solución de ese caso bueno sin duda yo creo que hemos trabajado bien en lo que son los distintos ordenamientos únicos del Caribe ahora estamos metiéndonos a fondo en Puerto Rico y eso nos permite por dar una opinión sólida sustentada para la asistencia que se puede requerir bueno podemos iniciar digamos nuestras reflexiones aquí cuando mencionamos a la oficina de comisionado de instituciones financieras que tú tienes allí un comunicado de prensa comunicado de prensa este mismo que pueden perfectamente descargarlo de la página es decir no estamos no estamos trayendo nada distinto a lo que es público para que allí se evidencie la contundencia la claridad efectividad y la oportunidad en que la oficina de comisionado o mejor dicho por instrucciones de la comisionada se generó una querella en contra de los bancos que además de de suspenderles a los administradores que allí estaba y nombraron un síndico pues anuncia que ellos participarán directamente en la liquidación del banco por cuanto los administradores y por cuanto los quienes estaban responsabilizados de dar cumplimiento de dar cumplimiento a aquel plan de liquidación firmado en mayo de este mismo año al incumplirlo con situaciones tan absurdas como pago a directores accionistas y empresas relacionadas pues le motivó esta querella efectiva ahí es importante y quiero recalcar todo eso que estamos diciendo de que se pagaron a directores a accionistas y a empresas relacionadas están aquí en este comunicado le hace bien ok no estamos haciendo nada distinto de lo que está allí aquí donde está más o menos el dedo en la cabeza ahí está por aquí por ahí ajá allí extraen como primera frase de este comunicado la acusación formal de la querella bueno y queremos hacerle un mensaje hacérselo llegar directo a la ciudadana de la comisión la comisionada la comisionada estamos en este momento enviando un correo electrónico una comunicación tanto a la comisión como a la sindicatura los síndicos porque creo que tenemos bastante información de los casos que hemos llevado también de la isla del Caribe Curazado porque hay mucha vinculación mucha relación en cuanto a los directivos y accionistas de el Nobus Bank con otras que llevamos yo diría si esa relación se manifiesta en antiguos participantes y administradores de este caso en el cual estuvimos o estamos plenamente involucrados que es el grupo financiero VOB donde aparece ahora el señor Tomás Miembro como accionista director digamos mayor tenedor accionario del Nobus Bank a modo de ejemplo aquí hay unas certificaciones por ejemplo de una sociedad que nos hicieron llegar que se llama ¿cómo es que se llama? la tenemos demandada cartera de inversiones en la cual a pesar de que digamos hay nuevas tenemos recientes aquí tenemos por ejemplo el señor Víctor el señor Tomás está allí Pedro Fanny Claudia y Luis es información que puede ser de gran utilidad para ayudar y asistir a la liquidación y a la y a la sindicatura ¿no? Pero algo más de eso aquí vemos la la comisionada que fue la que actuó oportuna y eficazmente hace dos o tres días al detectar fijando lo que están violentando el plan de liquidación fijando y vale la atención y todos los amigos que sean abogados vean como en esa misma notificación se fija incluso una oportunidad y el debido proceso para que se defiendan y tienen audiencia el 13 de octubre es decir que si antes el 13 de octubre quieren contar con esta información adicional a la que estamos enviándole perfectamente pueden contar con nosotros así mismo es no sé si señalar de momento vamos más adelante con eso porque aquí quiero mencionar nuevamente también está a disposición de quien quiera aquí tenemos el texto de la ley reguladora del centro bancario internacional recordemos que estamos en presencia de una situación de banca internacional que tiene un tratamiento absolutamente distinto al de la banca nacional interna de Puerto Rico y también tiene incidencias en otras jurisdicciones la de los Estados Unidos pero también puede haber otras como vamos a ver ahorita no sé si es conveniente ya señalar que nos están llegando informaciones de ciertos afectados de personas afectadas personas representantes personas jurídicas y personas naturales de lo que le hacía llegar Nodos Bank una vez que había suscrito con la autoridad la OFIC había suscrito un plan de liquidez son voluntarios bueno ese que aborta con la querella e importante e importante también es que sepan que ya se designó como este síndico como liquidador a esta empresa que se llama Driven Advisors Driven Advisors también es destinataria de la comunicación que estamos ya enviando y será por supuesto referida en este video que estamos haciendo aquí señores de Driven a disposición toda la información que necesiten lo interesante es que la autoridad nombra a un síndico absolutamente independiente para que proceda a la liquidez o inmediata de los haberes que pueda tener Nodos como debe ser como debe ser por lo demás como debe ser mira esto si lo mencionabas aquí tenemos si quieres muéstrala pero aquí está bueno aquí tengo la segunda página yo acostumbro me disculpan a desarmar las cosas y entonces se me ha perdido la primera pero bueno aquí está apareció esto no es otra cosa que ustedes ven en pantalla que nos ha hecho llegar un afectado un depositante en el cual les propusieron como única salida una carta de intención vinculante con unas condiciones que venía en anexo como hoja de términos donde en definitiva se cedía o se daba o se descontaba un 10% de los haberes del depositante se emitía un pagaré a un año plazo con prórroga voluntaria por parte del deudor en este caso que era o que es una institución domiciliada en Florida en el estado de Florida y por lo tanto venía por las leyes de allí en el cual tenía unas condiciones bastante estrictas bastante leoninas diría yo que al violentarse el plan de liquidación uno se pregunta en primer lugar si ya tenía la autorización por parte de la autoridad de que fuese válido esta estas términos de condiciones hay contemplado eso es uno de los puntos importantes a revisar en todos estos procesos liquidatorios para saber con exactitud hasta donde es el marco de las competencias en una liquidación allí es donde mencionas varias cosas que es importante tener digamos unos puntos allí no marcado uno entra otra empresa totalmente distinta jurisdicción en los Estados Unidos específicamente en el estado de la Florida eso tiene efectos por supuesto en la jurisdicción dos mencionas también debió o está o no autorizada esa esa emisión por el por la comisión consideramos que debió haber estado porque o prevista en los convenios de liquidación no se sabe es que esa condición suspensiva de aprobación previa está contenida en el propio término de la carta de intención esos términos esos términos que eran exo esta carta de intención vinculante tenían que ser aprobados previamente por la oficina por la autoridad perdón y esta autoridad pues le da visto bueno para que se pudieran en consecuencia emitir los pagares que de aquí salían y una pregunta eso no se te parece mucho a unos mandatos que andaban por allí es que estoy hablando y estoy pensando en eso me refiero mucho en los famosos mandatos que ya mueve el grupo financiero BOD pero eso es otra cosa a pesar de que por eso es que haber estudiado el término de los mandatos del BOD nos ayudó a entender completamente esto era una copia de calco en muchos de los aspectos porque también es importante todo esto porque contablemente y ahí es donde viene también el examen que hay que hacerse de los expertos de la contabilidad estarías sacando de los activos a satisfacer de la liquidación y se compromete otra persona que luego verá cómo pagará en estas dimensiones hay que hacer una analogía extrema una analogía que consiste en que en el plano nacional BNC BOD ustedes conocen bien pues se compró nada más los activos en Venezuela y eso eso debilitó fuertemente la capacidad de pago que tenía digamos la hermana mayor de ese grupo financiero en este caso se trata que la autoridad inmediatamente interviene a los administradores de un plan de liquidación acordado y por el hecho de que ellos pagaron cantidades a directores accionistas y finiquitaron relaciones existentes con sus empresas relacionadas es así que diluyes absolutamente la responsabilidad no solamente eso atenta directamente contra la masa de la liquidación que pudiera aumentar considerablemente la percepción de cada afectado así es aquí nos encontramos bueno donde quiera que estés esto es importante porque a modo de reflexión cuál es la jurisdicción porque tenemos que hay varias jurisdicciones que pueden ser afectadas en este caso ya al estar involucrado directamente una sociedad que tiene domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica y donde además se compromete a pagar esto que es estricto orden público porque no deja de ser banca debemos analizarlo con un poco más detalle eso nos lleva a esto que está aquí ¿qué es eso? poca gente sabía mira como nos hicieron llegar resulta que en junio de este año junio 13 de 2023 una sociedad que se llama SBO Quality Solution demanda a Nodos Bank se dice que tiene algún efecto esta esta demanda porque ¿cuál crees tú que fue la excepción que pusieron ante esta demanda los abogados la abogada que aquí tenemos el nombre de Nodos Bank y bueno el Estado Líquia Solution el Estado de Liquidación Voluntaria es decir se utiliza este supuesto Estado de Liquidación Voluntaria para frenar también el ejercicio de acciones válidas de cobro que nos lleva a otro tema bien interesante que es el de el derecho concursal que hemos venido hablando y tenemos y que cómo se está afectando gravemente a esa masa fuerte que me informan que son más o menos cuatro mil depositantes en este caso que verían afectado también el no constituirse como junta de acreedores y aquí es donde viene la parte importante en el proceso de liquidación y nuestra colaboración que quisiéramos hacer a la comisión y al liquidador de que debe conformarse la junta de acreedores muchos de ellos en su mayoría por supuesto están aquí en Venezuela pero claro es que digamos a grandes números uno puede saber que el 80% del pasivo que tienen con su depositante es con ciudadanos venezolanos o con personas jurídicas venezolanas cuyos accionistas propiedades venezolanos accionistas o personas jurídicas de otros domicilios otras legislaciones pero cuyos accionistas son venezolanos específicamente este quality solution la demanda creo que fueron 661 mil dólares es decir más de medio millón de dólares están en Dubai su domicilio es en Dubai en Dubai y bueno nos ha contactado una empresa que deja un compro se lo que los propietarios así es eso por supuesto abre otros otros caminos y son muy interesantes a ver aquí va a aparecer el nombre de la representante María Rodríguez Espada es la la profesional del derecho que defiende a a Nobus Bank allá en España hay un tema del cual yo creo que es interesante porque hemos hecho unos trabajos esto no tiene relación directa con este caso ese caso que está ahí me lo comentaste y es importante que lo diga bueno quienes han podido ver la serie de píldoras que tenemos sobre el caso del grupo BOD que lo estamos analizando desde varias áreas académicas pero jurídicas está el tema del levantamiento del velo corporativo y eso forma parte de esta práctica que estamos ahorita de exportación vía huracán en el Caribe antes de yo dar algunos detalles me gustaría que hablaras tú sobre la importancia de entender el levantamiento del velo corporativo en este tipo de actividades como lo son la finanza y las bancas bueno en primer lugar la globalización generada desde los años 70 80 pues dio lugar a una serie de figuras financieras mundiales que por supuesto se localizó en el Caribe por supuesto se localizó en los países latinoamericanos pero generó una debilidad al final de cuenta en que la responsabilidad siempre ha sido limitada al capital de la persona jurídica recordemos que este tipo de banco cuando ya estamos hablando por ejemplo el Nordus Bank no tiene la protección no tiene la protección del Estado en este caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para una cobertura mínima en caso de una crisis ¿qué sucede? si ese banco por una cualquier razón pudiera tener un vaivén en su en su soporte o en sus líneas de flotación financiera todo se concentra el peligro en el fortalecimiento del capital de la empresa desde el aspecto patrimonial pero puede la empresa por cuanto no tiene cobertura ante una crisis que proteja el depositado eso es lo que está ocurriendo aquí el Nordus no tenía ninguna protección entre una serie que dice que ya ya comentamos un poco y no le queda otra que plantear de buena voluntad una liquidación acordada pero cuando se llega con la autoridad a cómo se iba a desarrollar pues ellos agarraron por el camino de los senderos y las trochas y hicieron actitudes que no no eran cónsulas con lo acordado y fueron de inmediatamente vamos a decir reintervenidos en el Estado bueno tú y yo Carlos hemos tenido varias conversaciones sobre la institución jurídica del levantamiento del velo corporativo o en inglés digamos es más bien traspasarlo la de agujerear el velo corporativo esta institución es sumamente interesante porque he tenido oportunidad de leer sentencias desde finales del siglo XIX hasta más recientemente en efecto el mantenimiento de los patrimonios y las responsabilidades separadas tienen una gran ayuda pero ya hay desarrollos bien interesantes de cuando son utilizadas para diluir responsabilidades para hechos ilícitos entonces ya hay varias varias reflexiones y acercamientos desde son una unidad económica y por eso la importancia de contar con todo el acervo probatorio de determinar de que a pesar de que son compañías distintas son la misma gente y tienen una finalidad evidente y las autoridades tienen y deben inclusive emitir calificaciones de grupos financieros para tener un impacto financiero cruzado entonces por eso es que en este tipo de materias tan especiales como es la bancaria y digamos bancaria internacional es importante esa capa y esa aproximación desde levantamiento del velo corporativo unidad económica especial responsabilidad única etc entre tantas otras no quiero dejar de mencionar y que vayamos a dejarle a las personas algo pendiente como lo es como pueden los afectados hacerse parte aquí yo tengo una aproximación personal que las vamos a compartir aquí de cómo colaborar con el procedimiento de bueno fíjate de liquidación te repito yo te diría que el 80% mínimo por las cifras hemos podido tener acceso son de depositantes venezolanos o indirectamente de personas jurídicas no importa si son de venezuela o de otra región del mundo pues es decir en todo caso la la liquidación vista desde Puerto Rico requiere también una coordinación o una constatación de grupos de fuerza que pueda decir mire aquí estamos nosotros uno de los pedimentos que ya se hizo en la comunicación que se envió era la la conveniencia de la apertura de una junta de acreedores que permitiera a los acreedores sentarse directamente con su representante y decir mire cómo va el plan en qué ayudamos cómo hacemos esto etcétera y es usar la figura de coordinadores entonces tenemos esa doble esa doble figura de de cómo resolver y ayudar a resolver un problema que no es tan fácil bueno aquí tenemos el correo electrónico que tú has dispuesto para la atención del caso del grupo BOD pero también lo vamos a utilizar para el caso de Novos Bank y quedamos a disposición también del liquidador del equipo de liquidadores de la comisionada también la ciudadana comisionada tenemos muchísima información que hemos visto que coincide con la responsabilidad por supuesto ahí digamos se separaron después luego de ciertas prácticas pero pueden ser de gran utilidad para la comprensión de esto y la liquidación menos traumática e invasiva sí sin duda para cerrar hay que ratificar que un caso es un caso y otro es el otro los ordenamientos públicos son distintos la situación puntual solo que tiene unos comportamientos mayores o prácticas bancarias que bueno concluyeron en esto y una autoridad mucho más eficiente y más efectiva y más oportuna que la que estamos viendo en el Caribe en el otro caso así es bueno seguiremos haciéndole seguimiento a esto Carlos nuevamente quedamos a disposición de quienes quieran preguntarnos estamos abiertos saludos a todos saludos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos